¡Aplausos! 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 No se despierta tu gloria, la creación toda avanza. Aquí está mi amor, lleno por aquí no pierda. No se despierta tu gloria, la creación toda avanza. Aquí está mi amor, lleno por aquí no pierda. No se despierta tu gloria, la creación toda avanza. Aquí está mi amor, lleno por aquí. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy me cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy me cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy me cantamos aleluya. A una voz, la tierra canta. La voz, la tierra canta. A una 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 voz, hoy me cantamos aleluya. A una voz, hoy me cantamos aleluya.